¿Ilusión, profesor? Sí, vamos con ilusión y tratar de hacer un buen partido y traernos un resultado positivo para nosotros. ¿Has visto, imagino ya, lo que es el Barcelona? Sí, sí, claro, claro, claro que lo vi. ¿Qué le pareció? ¿Qué le parece el partido? Un equipo típico de Copa Libertadores, duro, con mucho ritmo, pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro. ¿Qué decirle al hincha, profe? ¿Cómo? ¿Qué decirle al hincha, profe? Y bueno, al hincha que se quede tranquilo, que todo vamos a dejar adentro de la cancha. Después, bueno, viste que los resultados a veces acompañan y otras veces no, pero todo lo vamos a dejar ahí adentro. Gracias.